¿Qué ha pasado en el hospital? Y también de ir conociendo detalles de lo que sucedió y más difícil aún para los papás, que ellos han tenido que llegar a la conclusión de que todo esto se podía haber prevenido y que podrían haber tenido a su hijo acá. Una vez que falleció, nosotros en todo momento como familia pensábamos que Oscarito estaba en muy buenas manos, entendiendo que hace muy poco se había inaugurado, en el mismo día incluso se inauguró la utipediátrica. Fue difícil después darnos cuenta de que todo fue negligencia. De partida desde el momento en que se debería haber hecho el traslado, el lunes en la mañana, sin embargo, el lunes en la mañana y sin embargo todo esto se empezó a gestionar recién el lunes en la noche, cuando recién intubaron Oscarito. Y bueno, el otro día fue el desenlace fatal de él, de procedimientos que nos fuimos enterando también muy inhumanos, muy fuertes que se hicieron para poder ayudar a Oscarito a poder sobrevivir. Y nada, después darnos cuenta de quién eran los responsables, empezar a enlazar esta historia desde el comienzo, desde que partió en la entrada de urgencia, cuando se deriva Oscarito a la casa, después cuando no se hacen los procedimientos correspondientes ni el traslado y bueno, por último cuando él falleció. Y de verdad que ha sido un proceso muy complejo nosotros como familia, ahora estamos en temas legales ya, de realizar una demanda en contra de buscar las responsabilidades y más con el tema del sumario que se está, que ayer, bueno, ayer el director del hospital vino a confirmar que ya se tenían resultados, sin embargo esos resultados todavía están confidenciales, todavía no sabemos qué responsabilidades hay, quiénes, en realidad nosotros tenemos, sabemos quiénes son, pero creemos que el hospital nos diga la verdad. Nombraste de procedimiento inhumano, de lo que se pueda comentar, ¿qué procedimiento inhumano hubo? Mira, de partía, desde que Oscarito empezó a tener dificultad respiratoria que fue el lunes en la mañana, donde hay registro en la ficha de enfermería de Oscarito de que funcionarios de ahí le piden a los médicos de que el niño tiene que ser intubado, porque Oscarito ya estaba fatigado, ya no respiraba, eso fue en la mañana a las 11 de la mañana, sin embargo el médico no tomó en consideración esa información y él decide intubarlo el médico, el médico no tomó en consideración, y él decide intubarlo el lunes en la noche. ¿Quién me dijo? Reyes, el doctor Reyes fue quien decidió intubar a Oscarito recién el lunes en la noche. ¿Tardíamente? Tardíamente, Oscarito fatigado, la mamá dice que él durante el día ya no lloraba, ya no se quejaba, estaba completamente entregado, sin fuerza, y que él recién decide a las 5 de la tarde intubar a Oscarito y la intubación se realizó recién a las 10 de la noche. Para eso ya eso es un procedimiento inhumano, o sea, de esperar de que un niño sufra todo un día, de no, o sea, imagínate, no respirar, que es para nosotros no respirar es un sufrimiento, imagínate un bebé, un lactante de dos meses. Después de los procedimientos que se realizaron para reanimar a Oscarito, bueno, estos detalles médicos, la verdad, yo no sé muy claramente, pero si sabemos que reanimaron y, o sea, de ver el cuerpo nomás de él, cómo quedó, nos dimos cuenta de que hicieron de todo, que uno ni se puede imaginar. Y eso es lo que nosotros queremos que nos digan, y nos digan la verdad qué fue lo que pasó, por qué llegaron hasta esa instancia, por qué dejaron de que Oscarito sufriera tanto, por qué no se tomaron decisiones antes, quiénes fueron los que tomaron las decisiones, tardías, y eso es lo que queremos saber. Martina nos cuenta de que en ningún momento en la UTI se acercó un médico a conversar con ella, a decirle qué procedimiento le iban a hacer, todo se iba sabiendo a medida que lo hacían. Entonces eso es lo que nosotros consideramos extraño, y yo me imagino que esas son las responsabilidades, como le llama el director administrativo. Y eso ustedes lo comunicaron al director del hospital. Sí, nosotros hemos hecho llegar nuestro descontento, nuestra preocupación, y queremos en realidad saber la verdad de lo que sucedió. ¿Cuál ha sido la reacción de él? Bueno, lo mismo que se han planteado en los medios, de que se está realizando esta investigación, que se están buscando responsables, de que se encontraron en su lenguaje. Nosotros creemos que son negligencias, faltas, y eso es lo que nos ha dicho él. Y que lamentablemente no hemos podido tener la oportunidad de tener ese informe, porque está de manera confidencial aún. Entonces queremos llegar a esos detalles. Mira, desde que falleció, vimos un equipo, como lo dijimos anteriormente, vimos un equipo destruido, desde los técnicos hasta kinesiólogos, enfermeros, destruidos en el equipo UCI, y también habían funcionarios de UCI. ¿Destruidos emocionalmente? Emocionalmente. Pidiéndonos disculpas. Saben ellos de que ahí se cometieron muchos errores. Que se podía haber prevenido. Mira, nos informan de que él hizo comentarios como, ¿por qué lloran si quizás no sirven para esto? Desde ese tipo de comentarios. Entonces ahí nos damos cuenta de que en realidad falta más humanización en el servicio. ¿Y ustedes escucharon ese momento? Nos llegó de los mismos funcionarios ese comentario. ¿La reacción del doctor? Sí. ¿Reyes? Reyes. Y es lamentable, porque la verdad es que yo creo que ninguno de ahí estaba preparado para poder atender a un lactante de solo dos meses, en un servicio que atiende adultos. O sea, es fuerte escuchar ese tipo de comentarios y a eso queremos llegar, porque qué responsabilidades hay. Nosotros solamente queremos llegar a la verdad y queremos, y los que tienen que pagar son los que hicieron esa falta, la verdad. Desde urgencia, desde que enviaron a Oscarito a la casa, y de quienes tomaron las decisiones tardes en el servicio de UTI y también en UCI, de por qué se gestionó todo tan tarde cuando se podría, cuando el mismo director dice de que esa UTI se creó solamente de paso, o sea, los niños que están con mayor complejidad debían ser trasladados inmediatamente, porque eso no pasó con Oscarito. Y a esas responsabilidades queremos llegar. Estábamos esperando también este informe del sumario, y ya una vez teniendo toda esta información, vamos a comenzar ya la demanda penal, buscando los responsables, como lo mencioné, y para posteriormente ya realizar una demanda civil. Ahora de lo familiar, ¿cómo han sido estos días? La mamá lo tuvimos acá, me imagino que aún no se recupera, de todas estas situaciones, y va a costar. Va a costar mucho, es un trabajo que la verdad ha afectado no tan solo a ellos, como padres lo ha afectado, le ha cambiado la vida completamente, y también destruyeron una familia completa, destruyeron a una ciudad, o sea, imagínate que allá hay que ahora la gente ya no va confiada a un servicio que te entregan donde supuestamente hay profesionales que estudiaron para poder, no sé, no sé, diagnosticar para poder salvar vidas, o sea, destruyeron todo, toda una confianza que había. Y esperamos que el consuelo, y el único consuelo, porque esta herida para ellos nunca va a sanar, pero que el consuelo sea de que los que cometieron los errores, por egocentrismo, por, no sé, por creerse semidioses, tengan que pagar, porque lamentablemente nada nos va a devolver la vida a los caritos, nada nos va a devolver la tranquilidad, sino que solamente se haga justicia, que eso es lo que queremos.